Soy Silvana Cereceto, psicóloga del Hospital del Servicio de Salud Mental. Hoy voy a hablar de violencia y familia como tema de salud mental, porque el 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental. Cuando nos referimos a familia, solemos pensar en el lugar donde se deben dar las condiciones necesarias para el cuidado y la protección de sus miembros. La familia debería ser el lugar donde se desarrollan relaciones interpersonales de afecto, de intercambio y de responsabilidad por el cuidado y el respeto entre sus miembros. Debería. Sin embargo, la violencia es una realidad concreta con la que se enfrentan numerosas familias donde las relaciones de poder y de autoridad se manifiestan con mayor frecuencia de lo que imaginamos. La violencia es una realidad problemática que provoca daños físicos, psicológicos y defectos sociales. Por eso se la considera un indiscutible problema de salud y una violación a los derechos humanos. En un clima familiar violento es cuando aparecen estos afectos intensos de odio, hostilidad, agresión y promueven diversos comportamientos que pueden ir desde malos tratos, más o menos imperceptibles, físicos o emocionales, emocionales, hasta violencia en escalada. ¿Qué quiere decir con violencia en escalada? Es aquella manifestación de agresión física o verbal que se va acrecentando hasta llegar a una expresión de violencia con estallidos de violencia alta. Otro caso de violencia puede ser lo que se denomina descargas extremas con características cíclicas donde después de un momento de aparente calma aparece el estallido de furia y agresión. La persona que padece de violencia o es testigo de esas situaciones de violencia, ya sea que la escucha, la ve o incluso la supone, puede vivir lo que siente esa angustia e incertidumbre. Le es muy difícil diferenciar cuándo apareció, por qué y puede incluso a culpabilizarse, llegar a culpabilizarse. El impacto que produce la situación de violencia es cuando justamente la persona que tiene la función de cuidar, de proteger, se transforma en violento. Entonces la subjetividad, ¿qué quiere decir con esto? Se ve amenazada. Es muy importante salir de la violencia, es muy importante salir del secreto de la violencia que a veces avergüenza tanto vivir una situación de violencia que no es tan fácil ponerlo en palabra. Entonces salir del secreto de la violencia implica justamente un esfuerzo enorme por transformar en pensable y indecible la situación de violencia, es decir, la situación que provoca dolor. Es muy importante también que quiero destacar esto de que si las estadísticas son bien interpretadas, es como que se abre un camino a la esperanza y los especialistas hablan de que el hecho de que las denuncias por violencia familiar aumenten, quiere decir que hay mayor información y hay mayor contención. Bueno, para comunicarles en Pringles, el mes pasado tuvimos alrededor de, en la comisaría de la mujer, 57 denuncias, lo que habla de un número importante para la población y es importante que cada vez seamos más responsables como sociedad de lo que es la violencia, que no seamos partícipe de eso, que si tenemos un vecino, un amigo, alguien que está viviendo una situación de violencia, que lo podamos orientar para que sean escuchados por el Servicio de Salud Mental del Hospital, que estamos para eso, para orientar, para brindar una escucha atenta. Cuenten con el Servicio de Salud Mental y cuenten con el hospital. Salud Mental y cuenten con el Servicio de Salud Mental y cuenten con el Servicio de Salud Mental y cuenten con el